Divulga ADN, bienvenido, bienvenida a esta producción donde vamos a estar pues conociendo mucho más de ciencia, de tecnología, vamos a estar aprendiendo en este ciclo de conferencias independientes el segundo que se realiza en la historia y que vamos a estar seguros de que usted va a disfrutar desde su hogar, desde su computadora, desde su celular, desde donde nos esté sintonizando porque precisamente semana a semana durante cinco semanas vamos a estar conversando temas de ciencia, de tecnología y aprendiendo muchísimo de todo lo último que está ocurriendo que se está investigando en diversas áreas de la divulgación científica y esto es Divulga ADN es posible gracias a la Asociación de Divulgación Nacional de la Ciencia ADN y que del cual de la cual tenemos aquí la presencia de Sebastián Corrales que los va a saludar ahí desde su estudio y estamos haciendo esta transmisión de forma remota pues para llevarle lo más actualizado de la ciencia y la tecnología, pero para conocer más de este ciclo de conferencias primero vamos a ver este video en el cual nos van a explicar muy bien qué es lo que va a estar ocurriendo en este ciclo de conferencias, adelante. ¿Sabían que existen organismos diminutos capaces de utilizar el hidrógeno para convertirlo en energía eléctrica o computadoras con la capacidad de calcular mil billones de operaciones en un solo segundo? Ese es el equivalente a tener 12 personas transcribiendo las 88 mil palabras en el diccionario de la Real Academia Española mil billones de veces en un solo segundo. ¿Cómo se relacionan estos temas y mucho más es de lo que estaremos hablando hoy aquí en Divulgada ADN? Este ha sido un espacio organizado por la Asociación para la Divulgación de las Ciencias y con el apoyo de Onda UNED y Canal UCR, a quienes agradecemos profundamente el apoyo. Mi nombre es Mariladora Sandoval, soy bióloga marina y soy parte de ADN, donde nuestra misión es expandir el conocimiento científico y aplicarlo en problemas ordinarios, donde puedan impactar a las personas, a las empresas y a los proyectos sociales. Siempre pensando en la pasión, creatividad y diversión que poseen las ciencias. Saludos y disfruten. Bueno, y es que en este ciclo de conferencias que iniciamos el día de hoy, primero vamos a estar conversando con Ricardo Hidalgo, quien es químico con posgrado de química de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y nos va a estar hablando de la electricidad y la energía en microorganismos. Y también vamos a estar con Federico Muñoz, él es físico con posgrado en ciencia de materiales de la Universidad de Alicante, España, y nos va a estar hablando de supercomputadoras en Costa Rica. Así que dos temas súper interesantes para iniciar este programa de divulgación de la ciencia, organizado, les contamos, por la Asociación de la Divulgación Nacional de las Ciencias y con la colaboración, con la coproducción del canal UCR de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED de la Universidad Estatal a Distancia. Así que unimos las fuerzas, tres instancias, dos medios de comunicación y esta instancia de divulgación nacional de la ciencia, pues para llevarte este esfuerzo, esta serie de conferencias. Así que, bueno, hacemos la primera pausa para que puedas ver también temas muy interesantes que vamos a tener por acá, y en minutos regresamos con la primera conferencia. Gracias por seguir con nosotros acá en Divulga ADN, esta unión del canal UCR Onda UNED y la Asociación de la Ciencia Nacional de la Ciencia y la Asociación de la Ciencia Nacional de la Ciencia ADN. Y en este espacio Divulga ADN vamos a comenzar conversando con el PHD Ricardo Hidalgo. Él es químico con posgrado en química de la Universidad de Oxford, Inglaterra, nada más y nada menos. Y nos va a estar hablando sobre la electricidad y la energía en microorganismos. Trabaja en el Centro de Investigaciones en Productos Naturales Ciprona y en el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química CELEC, acá en la Universidad de Costa Rica. Y de una vez le damos la bienvenida al primer invitado de hoy. Adelante. Adelante. Ya está usted al aire y en la casa de todas las personas que nos sintonizan. De acuerdo, perfecto. Como bien dijo Sebastián, mi nombre es Ricardo, soy investigador y profesor aquí en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Química. Y voy a hablarles un poco acerca de la electricidad, la energía y los microorganismos. ¿Qué es lo que estas cosas tienen en común? Entonces, normalmente uno no pensaría que existe algo en común entre la electricidad, la energía y los microorganismos, pero todos podemos entender, por ejemplo, cuál es la relación entre la electricidad y la energía. Por ejemplo, cuando tenemos una batería conectada a un bombillo, sabemos que los electrones fluyen a través de un cable y con la energía química que está almacenada en un bombillo, en una batería podemos encender alguna bombilla. Este fenómeno es cierto, este fenómeno que todos nosotros conocemos de un circuito eléctrico y cómo una batería, por ejemplo, puede utilizarse para producir un trabajo. Lo mismo es cierto para nosotros como seres humanos. Cada vez que nosotros comemos, ¿verdad? La comida resulta que tiene electrones, o sea, tiene como un tipo de energía eléctrica ahí almacenada y esa energía eléctrica fluye a través de nuestro cuerpo, desde los alimentos hasta el oxígeno que nosotros respiramos. De hecho, la razón por la cual nosotros respiramos oxígeno es para completar el circuito eléctrico. Entonces, la comida que nosotros ingerimos tiene electrones, esos electrones viajan en nuestro organismo y terminan en el oxígeno y cuando ese circuito se completa, esa es la manera en que nosotros podemos utilizar energía. Esto es cierto para un ser humano, para una ballena, para una bacteria. De hecho, como dijo el Premio Nobel de la Medicina en 1937, Albert St. George, la vida no es nada más que un electrón buscando un lugar donde descansar. Resulta que existen microorganismos que pueden comer otras fuentes de alimentos que no son las tradicionales, no es lo que uno se imaginaría. Entre esos tipos de alimentos está el hidrógeno. El hidrógeno gaseoso puede ser una fuente de alimento para algunos microorganismos. De hecho, algunos de estos microorganismos viven dentro de nosotros, ¿verdad? En nuestros intestinos. ¿Y por qué esto es importante? Cuando nosotros nos preguntamos acerca de problemas ambientales y desafíos energéticos que enfrentan nuestra sociedad, se habla mucho acerca del hidrógeno, ¿verdad? Como un combustible, no como una fuente de energía. El hidrógeno es un combustible que en lugar de estar produciendo un montón de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, lo que produce cuando se quema para utilizar esa energía es agua. Y resulta que estos microorganismos pueden utilizar el hidrógeno y transformarlo en energía eléctrica de una manera muy eficiente. Y por eso queremos estudiar cómo es que este fenómeno se lleva a cabo. Entonces, estos microorganismos toman el hidrógeno, toman los electrones del hidrógeno y de igual manera respiran oxígeno y ese flujo de electrones es el que les permite sobrevivir. Cuando estábamos en el colegio o en la escuela y nos explicaban que era una célula y las bacterias y los microorganismos están hechos de células, nos decían que una célula era como una fábrica, ¿verdad? Como una planta de producción. Y eso es una analogía bastante correcta. Uno podría decir que una bacteria, que una célula funciona como una fábrica, ¿verdad? Donde entran algunos materiales. Existen algunos planeamientos de qué se tiene que hacer con ese proceso, con ese producto para hacer la manufactura. Entonces, hay varias máquinas involucradas en tomar esa materia prima, convertirla en algo que sea valioso para la fábrica o para la empresa. Después hay residuos, ¿verdad? Hay cosas que entran, hay cosas que salen. Pero uno de los factores más importantes es el factor energético. Tiene que haber un generador de corriente, por así decirlo. Tiene que haber un generador de electricidad que pueda impulsar todos estos procesos que suceden dentro de un microorganismo. Entonces, yo estudio los generadores eléctricos que están dentro de los microorganismos, dentro de las células. Por así decirlo, soy como el electricista de una célula. Y me interesa saber cómo en la fábrica celular se toma la energía, se transforma en energía eléctrica y qué podemos aprender de esto para hacer algunas mejoras ambientales en nuestra sociedad y que tengan que ver con energía. Ok, primero que todo, ¿de qué tamaño son estas cosas que yo estudio? Imaginémonos una bola de fútbol, ¿verdad? En el centro de una plaza de un campo de fútbol. Verá el tamaño que tiene una bola relativo a una plaza de fútbol. Ahora, supongamos que esa plaza de fútbol la vamos a reducir en tamaño hasta un centímetro. Entonces, tenemos ahí una plaza de fútbol que mide un centímetro. Ahí dentro tenemos la bola de fútbol en el centro. Y en esa bola de fútbol, en esa plaza de un centímetro, nos vamos a imaginar una hormiga que está caminando en esa bola de fútbol. Y más o menos eso es el tamaño que tiene una bacteria. Entonces, ese es el tamaño de la fábrica de la cual yo trato de funcionar como electricista. Y quiero estudiar el generador eléctrico que está dentro de esas fábricas. Entonces, existen varias técnicas experimentales a través de las cuales esto se puede estudiar. Y a eso es a lo que me dedico yo como científico. Yo estudio estos fenómenos eléctricos de generación de energía en microorganismos. Específicamente, el generador eléctrico de estas bacterias que pueden utilizar hidrógeno para transformarlo en energía que sea útil para las células se llaman hidrogenasas. Y son unas proteínas que se encargan de llevar a cabo esta reacción química para aprovechar esa energía. Y yo lo que hago es conectar estas proteínas a una superficie conductora. Y eso es equivalente a tomar un generador eléctrico, conectarlo a la pared y de alguna manera yo poder evaluar qué es lo que está pasando con la corriente eléctrica para entender cómo es que funciona el dispositivo este eléctrico en análisis. Entonces, así se ve más o menos un experimento de los que yo realizo. Aquí adentro tenemos estos generadores eléctricos, estos micro nano generadores eléctricos. Y vea que está conectado a diferentes tipos de cables y hay tuberías que entran, que son las que llevan el combustible. Y eso genera una corriente eléctrica que yo puedo estudiar. Estudiando esta corriente eléctrica podemos entender cómo es que funcionan estos generadores eléctricos y cómo es posible que una bacteria pueda tomar hidrógeno y generar corrientes para mantener su fábrica en función. Otra de las cosas que estoy desarrollando aquí en Costa Rica, en los centros de investigación que habló Sebastián antes, es que estoy siendo electricista no solo del generador eléctrico, sino también estoy conectando, por así decirlo, todo el microorganismo, toda la fábrica, la estoy estudiando al mismo tiempo. Antes estudiaba solamente el generador eléctrico, ahora estudio toda la fábrica. Entonces yo analizo qué es lo que entra, qué es lo que sale en términos de la corriente eléctrica que se produce y de ahí se obtiene información de cómo podemos utilizar esto para aplicaciones energéticas. Bueno, obviamente el microorganismo es mucho más grande que el generador eléctrico, entonces es un fenómeno ligeramente más macroscópico. Este es un dispositivo en el cual podemos hacer este tipo de estudios. Ahí adentro hay bacterias que pueden conectarse a una superficie conductora, a las cuales yo les puedo medir la electricidad para analizar qué es lo que está sucediendo y allí se ve el dispositivo ya funcionando de nuevo con toda la tubería, con todos los cables eléctricos y ahí estamos estudiando cómo los microorganismos están asimilando energía. Muy bien, ahora yo estoy trabajando, como bien dijo antes Sebastián, en el Centro de Investigaciones en Productos Naturales y en el Centro de Investigaciones en Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica y lo que estamos tratando de hacer, también pertenezco a la sección de química inorgánica de la Escuela de Química que pueden visitar el sitio web ahí y estos son los sistemas que estamos construyendo donde estamos analizando unas bacterias que pueden tomar el glicerol y el glicerol es un producto de desecho del biodiesel, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar con fuentes de energía alternativas y el biodiesel es una de las mejores alternativas a eso, pero el biodiesel tiene un subproducto que es el glicerol y nosotros queremos utilizar esta tecnología para aprovechar este subproducto. Entonces lo que estamos haciendo es tomando bacterias, las estamos conectando a la electricidad y queremos transformar este glicerol en productos de valor agregado. Esta es una investigación que yo estoy realizando en colaboración con el doctor Max Chavarría, que es colega de la Escuela de Química y del Centro de Investigaciones de Productos Naturales. Y en síntesis, de nuevo, se trata de conectar microorganismos o algunas partes de los microorganismos a la electricidad para entender cómo es que funcionan. Y así es como se ve el sistema. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Ricardo Hidalgo. La verdad, loquísimo. Yo hasta me estoy imaginando, no sé si el día de mañana voy a andar con el celular y adentro en la batería del celular va a haber ahí bacterias dando vueltas. No sé si este tipo de cosas se puedan dar a futuro. Pero, este, ya ahorita las pregunto. ¿Ah? Hay personas que están tratando de hacer baterías o capacitores con bacterias también, sí, o con pedazos de bacterias, sí. No está tan alejado. Imaginémonos eso. Entonces ya no hay que cargar el celular en la noche, nada más le damos de comer algo a las bacterias, me imagino. No sé. Energía solar sería lo ideal. Sí, que hay bacterias que pueden utilizar la energía del sol también. Lo dejamos un rato ahí al lado de la ventana. Perfecto. Eso sería y nada más. Investigaciones súper importantes porque ya lo sabemos. Uno de los grandes temas del momento es el tema de la energía, de la electricidad, de qué hacemos para poder generar toda la energía que estamos consumiendo sin consumirnos el planeta en el camino. Así que felicidades por ese trabajo tan importante. Y, bueno, por este momento vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más apasionantes temas en Divulga ADN. Este programa que estamos realizando en conjunto, el canal UCR, Onda UNED de la Universidad Estatal a Distancia y la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias ADN. Ahora sí lo dije bien. Así que adelante, vamos a una pequeña pausa. Bueno, continuamos acá en Divulga ADN y a partir de ahora vamos a adentrarnos en otro tema súper interesante. Primero estábamos viendo cómo le hacíamos para conseguir nuevas fuentes de energía y a través de las bacterias. Bueno, ya aprendimos un montón de ese tema, pero otro tema, otro temazo son las supercomputadoras que están transformando la forma en que realizamos muchísimas acciones. Y para eso vamos a conversar con el doctor Federico Muñoz. Él es físico con posgrado en Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante, allá en España. Y nos va a estar conversando sobre supercomputadoras en Costa Rica. Sí, hay supercomputadoras en Costa Rica y de eso nos va a estar conversando. El doctor Federico Muñoz trabaja en la sección de Física de la materia condensada del Centro de Investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales, SISIMA, acá en la Universidad de Costa Rica. Así que vamos a una pequeña pausa y ya venimos con el doctor Federico Muñoz. Adelante. Hola Sebastián, muchas gracias por la introducción. Sí, bueno, continuando un poco con el tema que estábamos introduciendo, voy a hablar un poco del presente y del futuro de la infraestructura de computación de alto rendimiento en la Universidad de Costa Rica. No sé si me podrían permitir, ahí está, para compartir un poco la pantalla. Como dijeron, yo trabajo para el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales y al mismo tiempo también trabajo para la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. En este momento, a pesar de que soy investigador, voy a hablar con mi otro sombrero, que es hablar de la herramienta y no de la investigación directamente. Bueno, primero que todo, ¿qué es un clúster de computación de alto rendimiento? ¿Para qué me sirve? Este, esto, bueno, esto es lo más sencillo que lo puedo explicar. Es un conjunto, un clúster de computación de alto rendimiento, es un conjunto de computadoras con nodos, como lo llamamos, de alta velocidad y memoria que trabajan en paralelo. Es decir, se reparten las tareas para poder resolver los problemas numéricos y realizar simulaciones de gran complejidad y tamaño. Este, bueno, más o menos esta sería la distribución. Tenemos un nodo principal, que es un nodo maestro, el que va a dictar como el director de la orquesta, el que va a decir cómo se va a dividir un problema y este problema lo podemos dividir a partir de, bueno, conexiones de internet de alta velocidad, velocidad de muy alta velocidad, este, en diferente cantidad de computadoras. Este, bueno, actualmente, bueno, no solo en Costa Rica hay varios clústeres, pero dentro de la universidad, actualmente contamos con varios clústeres de tamaño relativamente pequeño, ya voy a decir que relativamente pequeño para todo eso. Generalmente están orientados hacia ciencia de materiales, química, meteorología, microbiología y tratamiento de imágenes, entre otros. Tenemos colegas desde astrofísica, por ejemplo, Francisco Frutos, o en ingeniería eléctrica, Francisco Siles, que están trabajando con todo esto y no podemos olvidar a Christopher Camacho de la escuela de química, que también están trabajando con este tipo de equipos. Este, continuando un poco, esta es la foto del que tenemos original, que tenemos actualmente, se llama clústeres y cima, no le pusimos ningún nombre en particular y como pueden ver, creo que no aparece, ah, bueno, si aparece el armado, más o menos, en realidad son estas computadoras que tenemos aquí abajo, son 14 de trabajo, más el nodo maestro, que es el que les estaba comentando, el nodo que lleva toda la coordinación de los cálculos. Entonces, podemos trabajar en conjunto hasta con 300 cores al mismo tiempo, 300 unidades de procesamiento. En este momento, este, bueno, este es un clúster relativamente viejo, fue establecido, bueno, lo pudimos adquirir en el 2016, actualmente está hospedado en el Centro de Datos Institucional, que está dentro del Centro de Informática, está abierto para todo proyecto de investigación inscrito en alguna universidad pública, en realidad hemos tenido estas colaboraciones con un cliente tecnológico, con un cliente de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Tecnológica, también ellos tienen sus propios recursos informáticos de alto rendimiento, aún así siempre es bueno mantener a estas colaboraciones y a veces tenemos tecnologías que ellos no tienen y viceversa. Este, vamos a ver, así también lo tenemos abierto para todos los estudiantes que quieran realizar sus trabajos de tesis y proyectos de investigación debidamente justificados. Obviamente, todo esto es para poder propiciar tanto la investigación como la docencia. Actualmente tenemos más de una de 30 usuarios registrados en este momento, trabajando casi que todos los días, de alguna manera, tal vez no todos al mismo tiempo, pero todos los días. Y adicionalmente, bueno, como les mencionaba, tenemos otros clósetes de designar tamaño y otras arquitecturas, en verdad, bastante parecidas. Bueno, lo que tenemos hoy en día más o menos instalado para darles un poco que la pincelada no es solo de un solo tipo de cálculos que trabajamos, bueno, en el que yo colaboro indirectamente para que otros investigadores puedan correr sus programas. en este caso tenemos un conjunto de programas relacionados con la química cuántica o con la mecánica cuántica para trabajar materiales a estas escalas. Entre estos está Cuantum Espreso, Admit, que son programas de los top para hacer este tipo de cálculos, así como también GAMB, MOPAC y NWQM. Entre otros, también tenemos dinámica molecular que, por cierto, ahí en la presencia de operación anterior pusieron algunos dibujos de algunas proteínas. Estos se pueden trabajar dependiendo de lo que uno quisiera estudiar con dinámica molecular. y esos tres programas LAMP, CPDAP, C2K y GROMAX son de los que funcionan mejor para este tipo de cálculos. Adicionalmente, tenemos colaboraciones con la gente, bueno, también ayudamos a la gente de física nuclear y entre ellos, ellos trabajan con JANFOR que es para simulaciones de radiaciones ionizantes. También tenemos colaboraciones con la gente del CIMAR para la parte de pronóstico de Marías y próximamente, bueno, próximamente nuestra si lo tenemos, también tenemos para la simulación para la ingeniería más que todo para diferencias finitas y elementos finitos por medio de Consol Multifysics. Bueno, de estos, todos los programas son de software de licencia abierta, de código abierto, salvo este Consol Multifysics es el único que no, pero todos los demás sí son software abierto. Este, continuando un poco, les voy a aumentar dónde es que estamos hospedados para que vean el tamaño de lo que tenemos ahora y hacia dónde queremos ir y les podemos decir de qué tan rápido podemos estar ahí. Bueno, este es más o menos el centro de datos institucional que es el que tiene la chance y ya tiene, bueno, poca gente ha tenido la chance de poderlo ver detrás del edificio del centro informática donde están todos los servidores de la universidad que han podido ser hospedados ahí. Entonces, hemos pasado de, bueno, ellos han podido pasar de tener una transformación continua desde 2013 mejorando sus recursos. Entre estos, cada vez, no sé si se han dado cuenta, cada año que pasa tenemos procesadores con más capacidad, más memoria, más cores, en realidad ya, bueno, vamos hasta, bueno, lo último que yo conozco es como 64 cores, 128 cores por procesador. Entonces, tienen capacidad de almacenar un montón de servicios, llámese de correo, llámese este, este página web, bueno, ahora el portal, por cierto, todo esto se está mostrando en máquinas todavía más poderosas, porque ya se ha logrado comprimir mucho el espacio y para esto se ha podido reducir la cantidad de filas y es muy importante recordar una de estas racks de computadoras es como, es un gran horno, en realidad estamos teniendo un montón de energía eléctrica para poder hacer sus cálculos y a la vez esto necesita un montón de refrigeración. Bueno, por cierto, esto también, la eficiencia se están reemplazando los aires acondicionados en lugar de en lugar de refrigerar todo el ambiente de todo el piso donde se encuentran todos los computadores, pues simplemente solo se va a hacer este refrigerar la entrada y la salida de estos racks donde están los computadores de esta manera se hace un poco más eficiente un poco más eficiente bueno, la refrigeración y la extracción de calor y por lo tanto podemos correr a temperaturas más altas y a velocidad más altas. Bueno, para eso se ha propuesto la adquisición del primer clúster institucional que para mí es más que una herramienta de cálculo y ya les voy a contar por qué. ¿Por qué necesitamos un clúster institucional? Como ustedes ya saben tenemos varios clústeres a lo largo y ancho de la universidad una computadora generalmente ya a los 5 o 6 años ya se vuelve demasiado viejo y estos clústeres de computación de alto rendimiento pues están hechos para correr 24 horas 365 días a su máxima velocidad a su máxima capacidad entonces al cabo de 5 o 6 años pues empiezan a fallar naturalmente como muchos otros se mantienen y ya conseguir los repuestos pues se vuelve muy difícil pues simplemente ya no podemos llegar a conseguir una pieza de hace 5 años pues es imposible entonces en lugar de estar renovando cada estructura por aparte que también requeriría refrigeración por aparte potencia eléctrica por aparte con todo lo que esto consume la idea es tener solo una unidad donde le demos servicio a todas las unidades académicas y de investigación que existen en la universidad bueno aquí nos estoy adelantando un poco y la adquisición ya se está dando en este momento esperamos que ya esté asignada dentro de unas cuantas semanas a lo sumo aquí a finales de 2020 este pretende unificar todos los recursos puesto que muchas veces así me pasó cuando yo regresé a hacer del doctorado necesitaba un clúster y pues simplemente no tenía acceso a ninguno y conseguir los recursos para comprar uno era simplemente imposible este y para esto podemos facilitar a la gente que va a venir después o así gente nueva que han hecho sus tesis sus investigaciones con la ayuda de estas herramientas pues simplemente ahora sí la vamos a tener en la universidad abierta para todo el mundo y luego lo otro es que estamos utilizando una infraestructura existente ya que ya existe actualmente en el centro de datos institucional entonces nos estamos ahorrando parte del dinero en todo esto estoy viendo una pregunta que me están haciendo por el chat dice ¿cómo imaginar una supercomputadora como la que está en la universidad en función de los CPUs discos duros que tenemos en casa? esa es muy buena pregunta y ya casi la respondo aquí más o menos después de esta finina donde viene más o menos lo que estamos teniendo en mente ya podemos dimensionar el tamaño de lo que vamos a tener bueno cosas que me importan más allá bueno la capacidad obviamente pero más allá es que vamos a tener nos permite la construcción de habilidad de investigación en la comunidad estudiantil docente podemos habilitar otros tipos de investigaciones que en este momento no sé si se han dado cuenta bueno obviamente todos los laboratorios han pasado cerrados durante una gran cantidad de tiempo ya se vienen abriendo poco a poco pero mucha investigación fue paralizada a lo largo de todo el semestre pasado y este nosotros tuvimos un acceso del 100% a estos equipos y yo les voy a mencionar otro otro par de ventajas lo podemos aprovechar para también hacer cursos ya podemos hacer cálculos todo lo que cuando yo estudié en física era bueno si tuviéramos una computadora para hacer estos cálculos numéricos podríamos ver la solución con los que queda pues ahora la podemos hacer y no solo eso capacitaciones talleres tesis y proyectos de investigación directamente luego al trabajar con esto también me ha tocado trabajar con por ejemplo con Cristian Frecamacho en la parte de química y yo trabajo muy similar en unos temas y este y bueno también últimamente he estado trabajando con la gente de biología con la gente de microbiología inclusive ayudándoles a poder montar todos sus programas en el clúster que tenemos actualmente y bueno esto es de las cosas más interesantes porque es una herramienta un instrumento de investigación que es multiusuario y no es solo multiusuario no es que varios usuarios lo pueden utilizar varios usuarios lo pueden utilizar al mismo tiempo en este momento tenemos y no sé si puedo mostrar será que sí se ve aquí está más o menos en este momento esta es la ocupación que tenemos en este momento tenemos de bueno de Gabriela tenemos 5 trabajos trabajando cada uno entre 20 y 40 procesadores al mismo tiempo este Rodney Mora que es investigador del CIMAR él está corriendo con 20 en la parte de las pronósticas me imagino que para estos días que tiene que estar muy interesante y Gabo es mi sospecho que está con un proyecto de biomecánica cuántica bueno más o menos esta es la ocupación que tenemos tenemos 12 nodos me parece 12 computadoras cada una de 20 cores de 20 cores de procesamiento corriendo al mismo tiempo creo que por aquí tengo también una muestra de cómo es el estatus que estamos en este momento estamos corriendo en este momento bueno los trabajos que vimos que eran como 7 trabajos más o menos en 220 procesadores y todos están corriendo a su máxima capacidad estamos bien tenemos uno que otro para nuevos a disueltos pero eso se puede ocupar en cualquier momento bueno es multiusurio como se pueden dar cuenta todos pueden estar trabajando al mismo tiempo y no solo eso sino que tienen acceso remoto o sea puedo trabajar desde la casa puedo meterme desde el celular puedo estar desde la playa y aún así tener acceso a este instrumento entonces lo tengo 24 horas 7 días a la semana y 7 días a la semana y 365 días al año cuando cierro la universidad en diciembre pues simplemente vamos a poder seguir trabajando eso no es ningún problema y vamos a tener que hacer una colaboración interdisciplinaria para su gestión y atención o sea esto no va a ser solo de Cisima o Federico Muñoz en particular no esto va a ser un conjunto de gente de todos los expertos que tengamos dentro de la universidad para poder hacer este el mejor uso de este instrumento bueno algunas especificaciones técnicas mínimas entonces que esto es mínimo es lo mínimo que estamos pidiendo y para el presupuesto lo que hemos estado hablando con los proveedores pues simplemente sí vamos a exceder fácilmente estos números en este momento estamos pidiendo están estimando estamos estimando alrededor de 50 nodos de computación 50 computadores de los cuales sumando todos procesadores vamos a tener más de 3000 cores estamos estimando un número más o menos así este para cada uno vamos a trabajar con 30 gigabytes de memoria por core o sea imagínense que una bueno la portátil con la que estoy trabajando ahora tiene memoria 4 gigabytes para toda la computadora esto sería por cada core creo que en un promedio deberíamos de tener entre 20 y 32 fácilmente y vamos a trabajar con algunos de alta memoria algunos para cálculos muy especializados en bioinformática para poder este como se llama trabajar con las bases de datos que trabajan sobre todo en ADN vamos a tener también tecnología GPU y esto es una de las últimas tecnologías que existen en el mercado inclusive varios de los proveeros no lo pudieron dar y simplemente porque estamos en la punta que es con las tarjetas de GPU en este caso para cálculo de análisis matricial tensorial que esto también va a ayudar para muchas áreas desde la mecánica cuántica hasta la inteligencia artificial y a desarrollar un poco más en todo esto toda esta área en la universidad de almacenamiento tenemos 250 terabytes eso es la especificación mínima pero estamos esperando que esté más bien cerca al petabyte cerca de los 1000 terabytes y esto es una estimación bastante este como se llama bastante baja para lo que realmente podemos conseguir con toda la configuración que estamos haciendo las comunicaciones son de alrededor de 100 gigabits por segundo que también esto es súper alta comunicación entre más lenta sea la comunicación voy a tener cuellos de botella a la hora de hacer los cálculos y bueno todo esto traería en lugar de tener un montón de racks tenemos tres racks solo para colocar todo esto y bueno potenciales usuarios desde la docencia hasta la investigación desde las escuelas de física matemática biología química microbiología geología ingeniería ciencias económicas hasta un día estuve hablando con gente de filología y hay cosas muy interesantes que se pueden hacer y en centros de investigación desde física nuclear que bueno ciencia de materiales electroquímica y química estos sí tenemos varios colaboradores por ahí el CIMAR que ya los tenemos el CINESPA investigaciones espaciales el CIPCM de biología celular y molecular así como de matemática pura y aplicada investigaciones geofísicas entre otros centros entonces en realidad esto es una herramienta que nos podrá facilitar la vida a muchos investigadores y que bueno con las cortas que tenemos ahora de presupuestos y esta es una de las mejores maneras para optimizar nuestros presupuestos bueno esto fue un breve brochazo sobre lo que tenemos sobre hacia dónde vamos y lo que queremos hacer con todo esto y bueno muchísimas gracias gracias al doctor Federico Muñoz este físico con posgrado en ciencia de materiales de la universidad de Alicante España y hablaba nos hablaba de las supercomputadoras en Costa Rica y a mí me llama poderosamente la atención lo siguiente porque usted es doctor en física ¿verdad? y trabaja en la sección de física de materia condensada del centro de investigación en ciencia e ingeniería de materiales el CISIMA claro vamos a ver uno se imagina acá desde la casa y no entendiendo mucho de estos temas ¿qué hace un físico trabajando con supercomputadoras? digo ¿cómo qué relación tiene la física con las supercomputadoras? yo estoy seguro de que tiene un montón de relación pero no las aclare exactamente no tiene demasiada relación o sea mi doctorado sí es en ciencia y en materiales pero fue a partir de un trabajo teórico hice un montón de ecuaciones que cuando no se da cuenta como pasa de los generales ecuaciones diferenciales ángeles lineal que tienen soluciones exactas yo las puedo resolver y me dio 5 me dio 3 y me dio lo que sea hay otro tipo de ecuaciones como cuando trabajamos en mecánica cuántica que ya no se logra o sea simplemente no podemos hacer que A vale tanto sino que tenemos que hacer una aproximación numérica en este caso ahora estaba sacando números un estudiante para un curso que estamos haciendo investigación y estaba utilizando no sé matrices que son del orden de 2000 por 2000 entradas casi estas ya son monstruosas que nosotros lo resolvimos en unos cuantos minutos en la computadora de él y en unas cuantas horas en esa proporción estamos yendo y no sé o sea es volar es aprovechar el poder partir un problema claro que estamos del otro lado también hay que programar adecuadamente o sea una de esta computadora no sabe cómo partir los programas y para eso ocupan los científicos sí y bueno le queremos recordar a las personas que nos sintonizan que si nos están sintonizando por redes sociales tienen la ventaja de que pueden mandar preguntas en vivo si nos están sintonizando por el canal de la Universidad de Costa Rica pues ahí sí ya no estamos en vivo entonces no pueden enviarnos las preguntas por eso le invitamos todos los miércoles a sintonizarnos en las redes sociales primero y una semana después en el canal UCR pues por supuesto la antena es importantísima también para llegar hasta sus hogares bueno ya conversábamos con el tema de las supercomputadoras este y vamos en este momento a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de este conversatorio porque pues tenemos las preguntas allí disponibles que vamos a estarle haciendo a ambos participantes así que adelante vamos a una pequeña pausa bueno regresamos con más de este conversatorio de pues denominado divulga ADN este segundo ciclo de conferencias en el que estamos conociendo diversos proyectos científicos y pues hoy trabajando dos temas interesantísimos quiero antes de pasar a la sección de preguntas para darles más chance a ustedes de efectuar sus consultas y aprovechar las redes sociales en las que estamos en vivo en este momento conversar con este pues el físico y director de la asociación para la divulgación nacional de las ciencias Sebastián Corrales González Tocayo que se encuentra con nosotros aquí en vivo y con quien quiero conversar este pues para que nos converse un poco sobre este pues todo el trabajo que realizan ustedes en divulga ADN así que un gusto Sebastián tenerte acá en los estudios un gustazo también igualmente un poco lo que hacen por allá en divulga ADN bueno realmente en la asociación verdad nosotros somos una asociación este que es una ONG sin fines de lucro este estamos trabajando para poder sacar toda esta información que se genera dentro de las universidades no solo dentro de la UCR sino en general el TEC este la UNA también verdad y pues ojalá en un futuro que las universidades privadas también empezaran a hacer más este más investigación verdad también les daríamos con muchísimo gusto el espacio este y sacarlo y llevarlo a la población en general para que la población entienda para qué sirven estos este estas investigaciones y sobre todo qué aplicación tienen y cómo se pueden desarrollar verdad este a veces pensamos que son cuestiones muy utópicas o que sea se queda muy en el aire y realmente lo que hace falta es traerlas traducirlas y enseñarle a la gente que si tiene aplicación verdad sobre todo este estas conferencias intentan mucho el mezclar la parte interdisciplinaria donde encontremos por ejemplo Federico trabajando con las supercomputadoras realmente puede generar información muy útil para Ricardo verdad porque desde la perspectiva de dinámica molecular por ejemplo él puede fácilmente traer a colación esos temas no sé si habrán podido encontrar por ahí la imagen que teníamos para realizar una preguntita bueno realmente quería empezar a interactuar ya con los científicos verdad entonces una pregunta importante que tenemos por acá es para Federico verdad y este cómo piensa digamos que se pueda acceder a este equipo o sea qué trámites se tienen que hacer si es accesible para todas las unidades académicas si es accesible para otras universidades para estudiantes o este o cómo cómo se llega a ella digamos en el caso digamos de Ricardo cómo llegaría Ricardo a esa a esa computadora bueno entonces aprovechamos de una vez para conversar con Ricardo ahí al equipo de producción a ver si nos los pueden traer a pantalla con Federico es primero adelante Federico bueno aquí estamos pues sí o sea esto es un plata la universidad que está invirtiendo y es de los pocos recursos que podemos aprovechar entre un montón de unidades académicas entonces el único requisito de momento de momento y espero que la filosofía siga manteniendo abierta es que sea un proyecto de investigación en este caso Ricardo ya está en algún proyecto de investigación nada más que nos justifique cómo es que nosotros le vamos a poder apoyar digamos en este caso por medio de los bueno nosotros no los haríamos obviamente ellos son unos especialistas cómo le podríamos apoyar a llegar a sus objetivos y al final del año lo que queremos es que se empiece a hacer un simposio cada diciembre por ejemplo donde presentemos todos los trabajos que estén que hayan pasado por el clúster todas las publicaciones que hayan podido y de esta manera podemos tener una una noción más clara de cuánto es el impacto que estamos realizando para hacer esta gran inversión ¿verdad? y en este caso Ricardo nada más toca la puerta nos dice le mandamos el formulario y si está todo cuadrado entra así como la gente del tecnológico que estuvieron haciendo simulaciones en ingeniería pues obviamente a ellos lo que les pedimos es que nos lleguen a presentar sus resultados cuando terminamos al final del semestre bueno al final del año en este caso ¿y hay como ejemplos de algunas investigaciones en las que ya se ha utilizado y que solo con una supercomputadora se podrían hacer? en este momento bueno Gabriela que estaba corriendo ahora en el clúster es mi estudiante de maestría y ella estaba haciendo investigaciones de nivel mundial técnica o sea estaba codo con codo con gente de Italia con gente de Francia y simplemente bueno tal vez a veces no tenemos acceso a un instrumento de laboratorio extremadamente específico pero con esto con un poco de paciencia y mucho ingenio atacamos los problemas por el otro lado también estoy participando como lector en este caso desde la maestría en biología de un chico que es de informática pero está trabajando en bioinformática y ellos presentan un reto totalmente diferente es almacenar todo el genoma de lo que ellos vayan a trabajar y estos son terabytes de terabytes y en este momento 250 terabytes se nos vayan a nada con esta gente que van a chupar un montón de datos ¿verdad? y eso también nos va a ayudar un montón en todo esto todos estos cálculos que hemos tenido hasta para el coronavirus para entender cómo es la secuenciación que tienen y hacer todos estos análisis ahí estamos cayendo bueno yo no directo no pero estamos tratando de facilitar que todo esto se dé en la universidad sin tener que ir a una universidad afuera en Estados Unidos o en Europa para tocar la puerta a ver si hay espacio un día estos me dijeron en una charla ¿por qué no usamos Amazon Web Services que ellos también dan este servicio y nos podría salir más barato pero yo creo que lo que fallaríamos es que no tenemos transferencia de conocimiento yo podría entrar como investigador yo se lo podría dar a Sebastián como investigador si llega tenga pero cómo lo podemos enseñar en clases mi idea es que esto se enseñe en clases que se pueda aplicar en cursos que ojalá antes de salir del bachillerato muchos tengan acceso a hacer estos cálculos así como lo tienen para entrar a no sé en el caso licísima con microscopía de fuerza atómica no en el microscopio no en el frente microscopías que tenemos pues bueno y en este momento queremos convocar también a Ricardo y es que el tema de hecho Sebas yo tengo perdón por interrumpirlo aquí pero yo tengo una duda que se ha repetido bastante por aquí me la han pasado bastante que es cuál es la vida útil si se quiere llamar así estos bioreactores o sea qué qué tanto mantenimiento implican qué tanto este renovación de las bacterias tiene que haber y todos estos detallitos claro gracias por la pregunta Sebastián cuando uno piensa en organismos vivos una de las ventajas que presentan digamos versus un material que es así sintético verdad un pedazo de metal algún óxido una cuestión así es que los microorganismos se regeneran verdad como los seres vivos constantemente se están reproduciendo siempre y cuando existan las condiciones de energía de un de alimento suficiente de energía de la luz las bacterias se pueden regenerar entonces por ejemplo si yo tengo algún reactor en una fábrica algo así y la superficie que es la que está encargada de realizar la reacción se daña eso no puede por sí mismo recuperarse esa superficie dañada no puede regenerarse cuando estamos utilizando microorganismos tenemos la ventaja que siempre y cuando haya un microorganismo ahí flotando que esté vivo y las condiciones necesarias para que se reproduzcan él se va a reproducir va a poder continuar ejecutando la 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 acción necesaria yo sé de publicaciones para ya ponerle un número concreto de bioreactores que han estado funcionando continuamente por más de cinco años verdad de experimentos que yo conozca nos preguntan también si ha trabajado digamos anaeróbicos y aeróbicos o solo uno de los dos y este cuál es más prometedor de ellos dos claro eso es una pregunta muy interesante yo he trabajado más que todo con anaeróbicos porque lo que yo estoy haciendo normalmente es que la electricidad va a fluir del microorganismo a mi dispositivo electrónico y cuando la dirección de la corriente es esa el oxígeno puede ser un problema entonces en esos casos son en condiciones anaeróbicas justo ahora esta investigación que mencioné al final del glicerol que queremos agarrar el glicerol conectar un microorganismo para que agarre el glicerol y lo transforme en algo de valor agregado el organismo que estamos utilizando es un organismo que naturalmente es aeróbico necesita oxígeno para funcionar pero estamos tratando de desarrollar estrategias para convertirlo en anaeróbico porque queremos hacer esta esta ruta si es más fácil cuando son microorganismos anaeróbicos y queremos conectarlos o producir dispositivos eléctricos y de hecho para aplicaciones biotecnológicas es más favorable que sean anaeróbicos porque si usted tiene un bioreactor que tiene que estar aireando llenando suficiente de oxígeno a veces el transporte de masa puede ser un problema yo quisiera en este momento llamar a Federico porque quiero hacer el siguiente intercambio ¿cómo puede Ricardo beneficiarse del proyecto de Federico y viceversa? entonces si quiere comenzamos con Federico primero un minutito y Ricardo me contesta no sé tendré que escalar un poco más que hace Ricardo pero estoy sospechando que estás trabajando con proteínas cosas así bastantes grandes cientos de miles de átomos y en algún momento van a querer no sé si me ocurre conste que esto es desde mi ignorancia desde este punto de vista de física cómo es que se puede cómo se hace el acoplo eléctrico de toda la bueno en este caso los trozos que estén viendo a la parte metálica por ejemplo podría ser uno incluso la misma dinámica de cómo se comporta lo que estemos estudiando en medio acoso en medio seco eso también nos importa bastante y no sé de ahí yo sospecho que Ricardo debe saber un montón de aplicaciones que puede tener una salida computacional que necesiten algún algún fundamento teórico para soportar lo que están viendo en los experimentos y Ricardo con todos los cálculos que ustedes tienen que hacer estoy seguro que en algún momento una computadora una supercomputadora es necesaria sin lugar a duda de hecho hay una gran parte de la investigación en bioelectricidad que tiene un enfoque teórico no son personas como yo que están ahí conectando bichos en un bioreactor sino que están en las computadoras tratando de entender teóricamente de simular y de predecir también digamos por ejemplo si yo quiero conectar un bicho a una superficie yo pregunto cuál es el mejor material al cual yo lo puedo conectar en lugar de yo ponerme a probar ahí 50 materiales ahí que me traigan se pueden hacer análisis computacionales en los cuales se simulan las interacciones por ejemplo de estos generadores eléctricos que si son de algunos cientos de átomos con diferentes superficies de este tal metal de este óxido para ver cuál tendría digamos la mejor conexión eléctrica también el comportamiento de qué tipo de transporte de masa hay entre los microorganismos eléctrono para ver qué tanto puedo yo meter el glicerol y sacar el producto y cuánta corriente me genera esto todo esto la simulación computacional es fundamental para el progreso de estas investigaciones sin lugar a duda yo lo último que hice de computación fue en micromundo con la escuela con la tortuguita de la gente que tienes más sofisticado pero acabas de dar un montón de ideas para un montón de estudiantes de posgrado ya estos son investigaciones casi que cada punto es una tesis diferente pero que se puede desarrollar y si ya tenemos alguien experto en el tema ya es conseguir alguien computación en el tema claro para que también apoye para eso es esta herramienta ¿verdad? ahora lo podemos hacer en un caso y podemos enseñar y transferir ese conocimiento ahora sin duda uno de los grandes temas de las supercomputadoras y ya lo decía Federico es el tema energético ¿no? o sea sin duda todo el enfriamiento que se requiere para que todos estos procesos se puedan dar requiere grandes cantidades de energía Ricardo contanos qué tan cerca estamos de que en vez de hacer no sé más plantas hidroeléctricas y represar más ríos que son un desastre para el medio ambiente o en países donde ni siquiera tienen eso sino que todavía están quemando petróleo para generar energía contanos qué tan lejos estamos de tener una planta bioeléctrica no sé cómo se llamaría donde tengamos estas bacterias generando corriente ya para ciudades y demás una de las de las cosas más prometedoras digamos con respecto a estos sistemas bioeléctricos y en línea con esa pregunta no es mucho utilizar los microorganismos para hacer digamos plantas bioeléctricas sino entender cómo es que por ejemplo un microorganismo puede de una manera tan eficiente convertir el hidrógeno en energía eléctrica y nosotros los seres humanos digamos científicos de materiales químicos inorgánicos hacer materiales digamos inertes que puedan emular esos procesos vivos entonces por ejemplo esa pregunta se podría solucionar una es que queremos disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera para fijarlo y que no esté ahí como gas de efecto invernadero y de eso podemos aprender de los organismos que lo hacen con los mecanismos enzimáticos y la otra sería producir por ejemplo energía eléctrica a partir de la luz que conocemos organismos fotosintéticos como las plantas o como las algas y todo ese tipo de tecnología se puede aprender de los organismos vivos para implementarlo en sistemas que sean más eficientes bueno 30 segundos Federico para que hagas un cierre bueno estamos al borde de un gran cambio que antes no teníamos esto va a dar para un montón de proyectos para un montón de tesis y sobre todo para un montón de colaboraciones botar esas paredes esto es física esto es química así lo aprendemos así se aprende no en este momento hay que aprender de todo un poco y estoy seguro que Ricardo a pesar de que no se quedó con con la parte de tortuguita verdad todo el resto es un montón de cosas que vamos a necesitar porque yo no tengo ese conocimiento y a la vez que no podemos colaborar entonces la idea es que se pueda podamos llegar a ser referentes regionales no solo en Centroamérica sino también en el Caribe y con esta herramienta lo vamos a poder llegar a hacer vamos a llegar a tener más estudiantes internacionales y ayudar a la región a desarrollarse cuando de mucho de este conocimiento simplemente está bloqueado para otros países nosotros podemos ser los profesores de ellos y a la vez levantar más y ese es también mi meta con todo esto por eso decía no es nada más una gran refrigeradora verdad que me convierte electricidad en calor sino simplemente es una gran herramienta para un montón de cosas más gracias Ricardo gracias Federico 30 segundos a Ricardo para que nos haga un cierre de este conversatorio muchas gracias por la invitación a Sebastián fue un placer también escuchar a Federico increíble la ciencia que está haciendo en la universidad una pequeña motivación principalmente a la gente joven muchachos y muchachas en los colegios y estudiantes de pregrado en la universidad que se motiven a entrarle a la investigación sabemos investigadores que estamos a trabajar y colaborar en proyectos y es muy importante que los estudiantes y las personas jóvenes estén muy motivadas con respecto a la ciencia y estos espacios están excelentes para este propósito muchas gracias gracias a ustedes de verdad y cerramos así este primer día de conferencias de Divulga ADN en su segundo ciclo de conferencias interdisciplinarias gracias a la Asociación de Divulgación Nacional para la Divulgación Nacional de las Ciencias gracias Sebastián Corrales por la producción gracias a las chicas gracias a ustedes a Gaby y de verdad pues le invitamos a que el próximo martes a esta hora sintonícenos a través de las redes ya sea de Canal UCR o de Onda Uned y de este miércoles en 8 esta conferencia estará también en Canal UCR el canal 15 de la antena o en las diferentes plataformas de cable muchísimas gracias y cerramos así este primer conversatorio buenas noches buenas noches vamos a ver Gracias por ver el video.